Nos encontramos en el Centro de Educación Integral Año Internacional del Niño, donde están de aniversario. Para ello vamos a conversar con los docentes de esta institución. Estamos de aniversario en el Centro de Educación Inicial Año Internacional del Niño. Está cumpliendo 35 años. Tenemos muchas actividades. De inicio empezamos con la misa de acción de gracias, en donde invitamos a toda la comunidad, a los padres y representantes, a los niños. Hoy martes tenemos actividad de bailoterapia, rayado de carros. Tenemos también visitas a la prensa, diversas actividades recreativas. Mañana miércoles tenemos actividades también recreativas con el Movimiento por la Paz y por la Vida. El día jueves tenemos una caravana. Estamos invitando a toda la comunidad, a los padres y representantes, a los transportistas, para que nos colaboren y nos acompañen en estas actividades. El día viernes tenemos una fiesta infantil para todos los niños como cierre de aniversario. Que siempre colaboren con la escuela, porque por medio de ellos, de los representantes y la comunidad, es que se mantiene una escuela como esta, deseada por muchos representantes, como lo dije en este momento, y que aporten también enseñándoles a los niños valores, enseñándoles a respetar a sus docentes, como nosotros también siempre les decimos que deben respetar a sus padres. Desde Comunay para Plus Televisión, el canal del Equilibrio, Santiago Morales.